¿Qué es la escuela de la mañana? Tengo de todas las edades en realidad, porque tengo desde prekínder hasta octavo básico. Es una experiencia muy bonita, hay que tener harta paciencia, porque obviamente las más chiquititas aprenden a un ritmo más lento, pero tienen muy buena memoria, tienen harta elasticidad y eso se va adquiriendo también con harto ensayo, el trabajo, pero una muy bonita experiencia. Yo empecé a estudiar danza alrededor de los 15 años y antes había sido becada también por un coreógrafo bien conocido acá en la ciudad de Los Ángeles. Yo comencé en el baile municipal, fui primera bailarina, obtuve una mención en Rosa, en Paraguay. Después me fui a trabajar a un colegio particular subvencionado y ahí estuve alrededor de 12 años también impartiendo danza. Se presentaron recién en el acto del Día del Padre, hay que destacar también que ellas llevan ocho ensayos y ya fueron capaces de presentarse en público, lo que es muy valorable porque no cualquiera se para frente a público y siendo tan chiquititas, lo hicieron espectacular. Incondicional, tengo las mamitas ahí bailando debajo del escenario, ellas hacen todo igual que su niñita, se aprenden las coreografías, están preocupadas de los vestuarios, que tían las coronitas, que más necesitan, incondicional es la mamá. La verdad, yo estaba un poco insegura con respecto a las chiquititas porque son tan pequeñas que pensé que les iba a faltar un poco más de seguridad y me llevé una sorpresa tan grata de verlas que fueron muy, muy independientes, no necesitaron de que estuvieran las mamás ahí al lado. Ellas se pararon ahí en el escenario e hicieron su coreografía desde el principio al fin, así que no, con siete, yo les pongo un siete, un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!